miren qué lindo esto allá las maras dentro del mismo cementerio viven acá, me decía la gente que hay decenas la mara o el hiebre patagónica son rapidísimas, están de un lugar a otro en segundos desaparecen este es el cementerio de Ushuaia el viejo cementerio de Ushuaia y recorriéndolo hay mucha mucha historia del comienzo de Ushuaia desde el año 1884 recordemos que fue fundada vi algunas tumbas de 1930 1920 y pico lo recorro y me pasan por abajo las libres patagónicas hay algunas tumbas nuevas por lo que veo y la parte histórica y dentro de todas las que estaba buscando la que quería encontrarme es esta la tumba de Cayetano Santos Godino si miran bien 1896 1944 48 años vivió y hasta alguien en su memoria prendió prendió alguna vela recordemos que él muere en la cárcel en el presidio de Ushuaia por haberle matado un gato a uno de los presos y tiene algunos crímenes horrendos en su memoria pero bueno hoy ya es toda historia lo lindo es llegar y poder encontrar el lugar donde él descansa ahora a la memoria de él y un montón de de presos que están acá que murieron y los traían acá dos por días dice que traían desde la cárcel imaginemos que la cárcel estuvo fue cerrada por Perón en el 47 y desde 1902 que se puso la piedra fundamental entonces fueron añares de 45 años casi y en esos 45 años fueron muchos los presos que han pasado dos por día en 45 años era increíble esta es la parte de atrás de la tumba del Petiso Arejudo es interesante la historia esta es de 1940 me dijeron que hay unos panteones muy lindos dignos de ser visitados y estoy tratando de encontrarlos vamos a ver sonido el Gracias.